Noticia de última hora, mi gente, Estados Unidos advierte a Nicolás Maduro sobre la presión internacional que no podría imaginarse en casos de arrestos de Mundo González y María Corina Machado. Así lo transmitió Francisco Mora, embajador de Estados Unidos, ante la OEA. Señaló desde el Atlantic Council que en caso de detención a Machado o a Gonzalo Urrutia, se activará a la comunidad internacional en forma del que él no podría imaginarse y creo que su esfuerzo por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrá fracasado rotundamente. Así es mi gente, ojalá se cumpla dicha acción. Yo siempre lo he dicho cuando me preguntan por qué no meten preso a María Corina Machado y a Gonzalo Urrutia y lo digo, lo hacen, no lo hacen porque saben que la comunidad internacional ahí sí tomaría acciones y meterían preso al ilegítimo presidente que tiene Venezuela ahora mismo. Pero igual yo no me alegro, igual no me emociona mucho ya que ellos deben actuar ya porque hay suficientes pruebas para arrestar a Nicolás Maduro, a todos sus secuaces y podemos hacer algo simplemente, dejamos los hechos pasados atrás y nos olvidamos de eso y nos vamos al presente porque hay pruebas suficientes del fraude electoral que hubo en este momento y que actúen como deben ser, ha sido más claro el que entendió, entendió y el que no acá o acá, críticas, opiniones y conclusiones, no se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.